a la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Ciudad Maná. Buenos días, Juan. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos. Bueno, bien, bien. Juan, esta... Bueno, no sé si pudiste escuchar el audio que colocamos de la señora que ha hecho este... La señora Carmen Danae, que fue la que produjo esta foto, etcétera. Ella dice que su interés es llamar la atención sobre una situación que es global, que no es dominicana. Al igual que el doctor Eduard Eninful, que explicó eso, que esa situación se da en todas partes, inclusive decía en Londres, donde yo vivo, ocurre lo mismo. Y hablaba cómo todo estaba lleno de basura el primer día que la gente se ha quedado en la cuarentena. Pero el cañazo es sobre una situación dominicana. Entonces, denos su lectura de esto, por favor. Fíjese. Mira, primero hay que ver el contexto. ¿Tú me entiendes? Hay revistas del medio ambiente, hay cosas de denuncia, etcétera. Si tú ves las 14 portadas que está poniendo Vox en esta revista, que fue lo que promovieron, son paisajes preciosos y ciudades interesantísimas y cosas muy lindas. Las otras tres, la única que saca un basurero es la República Dominicana. Entonces, eso no es nada positivo ni nada halagador, porque si tú tienes una... Estamos de acuerdo con que el medio ambiente hay que conservarlo y todo eso, pero todo tiene su contexto. ¿Entiendes? Entonces, Samaná tiene playas espectaculares muy bien conservadas. Porque no sé si ustedes vienen a menudo o conocen, pero Samaná es famosa por la belleza de sus playas. Esta foto es de la desembocadura del río Yuna. Ustedes tienen que entender, eso está en el fondo de la bahía, eso no se llega ni siquiera por carro, y los ríos, hay un problema en el mundo, lo que está diciendo la señorita, de contaminación y eso, eso no lo estamos... nadie quiere esconder nada. Pero eso no es... o sea, tú tienes que contextualizarlo todo. Si tú ves una foto de una revista de moda famosa, que quiere promocionar los destinos, tú pones un basurero en un destino, tú le estás haciendo un daño. Si tú deseas promocionar ante tú como ambientalista o como fotógrafo o algo, excelente, pero vea el contexto, no haga eso. Y el país, digo, eso ya, cada quien tiene su libertad de hacer lo que considere, tampoco le queremos cortar la libertad a nadie, pero creo que el país que compite con otro destino, que hoy hay una competencia feroz, porque con el COVID tú sabes que el turismo está muy, muy golpeado. Entonces creo que los buenos dominicanos, en este momento lo que deberíamos es de promover las bellezas y las virtudes de la República Dominicana y no buscar los defectos. Todos tenemos defectos. Tu casa puede ser muy bonita y quizás tenga un área fea. Tú si la vas a promover, no creo que deberías sacar el área fea para que la gente la vea. Alcalá, ¿y qué propones? ¿Se puede hacer algo como país, sector privado, sector público, para transformar esta situación y que pase de crisis a oportunidad? Bueno, yo veo que eso ha ido pasando, porque te voy a decir algo. La cantidad de fotos preciosas de Samaná, que hemos visto en las redes de ayer a hoy, ha sido una promoción altamente positiva para Samaná. O sea, la indignación que causó esta fotografía y esta publicación, que todavía no ha salido, pero la posible publicación... Samaná es un paraíso, hermano. Exacto. Y ha traído... Tantas cosas bonitas que tiene Samaná para promover y se enfoca desde los puntos de la vida. Cabrera, Sánchez. Yo te pongo en medio el programa, diciendo esta belleza de Samaná y no acabo. O sea, si el número está el callo, el rincón, el morón, la terrena, el limón. Playa Bonita, considerada la playa. La Galera. La La Bonita. La después de Playa Bonita. Cabrera. Y Sánchez. Son La Galera. Señores, entonces los paisajes naturales... Un paraíso. Es un paraíso. Entonces tú tienes tanta belleza de Samaná que tú iras a buscar la boca del río Yuna. Señores, que son mi vida. O sea... Eso debieron publicarlo aquí. No se llega en casa. No se llega en casa. Vamos a escucharlo. Adelante. Los americanos. Pero adelante. Lo que digo, que a ese sitio, yo creo que ni la autoridad le llega. Porque ustedes saben que hace más de 100 años. Los desechos que tira el Yuna, que estoy hablando hace más de 100 años, hicieron que cerraran el puerto de Sánchez. Eso es un problema, pero los ríos recorren cientos de kilómetros. Entonces, eso es una cosa y eso se estará manejando. Y pueden tener su... No estoy negando y escondiendo que tenga nada, pero eso no es un sitio turístico de Samaná. Entonces, la promoción que vamos a tener de una belleza, como ustedes mismos están diciendo de Samaná, es buscar una clarita, que nadie la ve y fea. Conchole, eso es un daño. Eso es la única palabra, es un daño. Pero podemos aprovechar el momento para limpiar esos manglares. Decía la propia Carmen Danae, me acaba de mandar un mensaje de que ya hay dos ONGs que están dispuestas a invertir, a donar fondos para la limpieza de los manglares. ¿Podríamos aprovechar? Qué maravilla. Oye, sí, mira, yo creo, yo qué bueno que haya dos ONGs que vayan a dar 100 pesos para limpiar los manglares, pero acuérdate que el turismo genera 6 mil millones de dólares de limita. Pero claro, por Dios. Entonces, yo creo que con obtener el turismo, se podría exigir localmente que se pongan los manglares y yo soy un apoyo. Escuchemos. Vamos a oír a Banclari. ¿Cómo fue? ¿Qué decías? Sí, adelante. Decía Banclari. Sí, tú sabes que la ONG, y qué bueno y qué bonito, hacen aportes, no sé, qué bueno, ojalá que sea más de 100 mil dólares. Pero el turismo genera 6 mil millones de dólares al año de divisa. Y ahora mismo está golpeado. Entonces, yo creo que estoy en contra de exigirle al gobierno, a la ONG, a quien tú quieras que limpies el manglar. Hay muchos manglares sucios en el país y hay muchas cosas que limpiar. Hay muchos vertederos en la ciudad y todas esas cosas. Entonces, yo hubiera podido ir a Duquesa. Mira, yo estaba en Huibia ayer y está llena de plástico. Huibia ayer, yo estaba ayer de la tarde llena de plástico. Claro, porque es un tema de hacer conciencia local. Exacto, es local, pero no salga la bala de la sucia. Puedes, la bala en tu casa. Bacalari, bueno, independientemente de este asunto, que es un asunto de mala fe, olvides de mala fe contra el país. ¿Cuál es la situación nuestra en Samaná con relación a los desechos sólidos? ¿Cómo manejamos los desechos sólidos? ¿Y cuál es el tipo de energía con la que nos estamos sustentando? Esas son cosas que hoy son claves en el mercado turístico. Sí, mira, energía eléctrica, hay dos fuentes aquí en Samaná. En la parte de las terrenas y el limón, existe un acuerdo entre Edenorte y Luis Fuerza de las terrenas, que son los que distribuyen energía allá. Y aquí en la parte baja de Samaná, pues tenemos Edenorte cuatro horas. Ahora mismo la energía, gracias a Dios, excepto por un problema que hubo hace ya un año y ya está en vía de solución, en la zona del limón, que recuerdan que hubo una huelga y tumbaron los potelubias, hay otra compañía que se llama Algo del Limón, no recuerdo bien el nombre. Ese fue el único problema, pero a nivel general, la energía es confiable aquí en Samaná. O sea, eso no es problema. Desde el punto de vista de los desechos sólidos, estamos ahora trabajando, en conjunto con todos los ayuntamientos, el clúster de Samaná y la asociación de empresas hoteleras y turísticas de Samaná, con vías a nuevos vertederos regionales, porque ahora mismo se está funcionando. Obviamente el de Samaná está en la ciudad de Samaná, no genera un sucio de unidad en Samaná, pero hacia el futuro, obviamente hay que buscar una nueva... Digo, amigo, a la camarada. Sí, pero... Sí, pero... Van Calari. ¿Perdón? Sí, perdón. No, continúe, por favor, continúe. Sí. Sí, no. Que nosotros ahora algo muy bueno que estamos... Y lo venimos haciendo hace tiempo. Nosotros tenemos una mesa de trabajo público-privada que trabajamos junto con las autoridades locales de Samaná, tanto municipales como... Buscando siempre soluciones en conjunto. Y ya, de hecho, tuvimos la primera reunión con los nuevos alcaldes de Samaná, con vía a todos esos temas, puede buscar inclusive opciones de reciclaje con los desechos sólidos. Hay compañías incluso dispuestas a colaborar y estamos en esa vía. Recuerda que Samaná es una bahía. La parte baja de Samaná es una bahía que tiene influencia de varios ríos. Por ejemplo, vienen de la zona de Samaná de la Mar, de Miche, del Yuna, viene aquí. Y cuando hay grandes aguaceros, que no es... Ahora, cuando hay grandes aguaceros, en ocasiones vierte todos esos desechos que no son necesariamente de Samaná, ¿entiendes? Vienen de otras regiones. Y eso pasa en el país entero. Ustedes lo han visto en otras ciudades. Pero se trabaja y hoy en día yo los invito a que vengan a Samaná y van a ver lo preciosa que están todas las playas y lo bien y lo limpio que está la bahía. En su 90%, 99%. Menos ahí en la boca de Yuna. Juan, ¿cómo ves tú la perspectiva inmediata o de mediano plazo de la oferta turística dominicana en medio ya de las decisiones que se están dando en el mundo? Sí, mira, inmediatamente tenemos que contar con el turismo local principalmente. Eso es casi todos los países. Esa es la primera etapa de apertura del turismo. Aunque se están ya abriendo los aeropuertos y se está algo de turismo, pero el fuerte ahora mismo es el turismo local. ¿Por qué? Porque todavía el COVID está en su buena, como dicen. O sea, está en uno de sus peores momentos y creciendo. No hay una solución mundial. El turismo es un problema dominicano, un problema mundial. Y no hay una solución mundial ahora mismo hasta que no aparezca una vacuna o algo para combatirlo realmente. Ahora mismo se está previendo evitarlo, pero cada vez que tú abres un sitio se riega, vamos a decirlo así. Entonces, el turismo local y muy en la parte inmobiliaria, por ejemplo, donde hay villas, donde hay algo, pues se está haciendo bastante bien. ¿Por qué? Porque la gente se siente con seguridad, se siente que puede venir con su familia, ir a una villa, ir a un apartamento, y no está en un conglomerado, no está en la ciudad, ahora mismo está, que mete miedo. Y desde ese punto está creciendo. Todavía ya para el turismo internacional tenemos que ver las perspectivas para la temporada alta que empiece ya a recuperarse más formalmente. Todos los protocolos y todas las medidas que se están tomando, que aquí la estamos tomando muy bien, muy bien. O sea, se está trabajando muy bien en cuanto a prevención y a nivel de los hoteles. Acuérdate que hay muchas cadenas internacionales que no solo tienen sus protocolos locales, sino que también tienen lo que les suplen sus cadenas, sus protocolos. Y estamos caminando. Eso es como yo diría, las perspectivas inmediatas y futuras. Bueno, pues muchas gracias a Juan Bancalari, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná. Gracias, Juan. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar recibiendo algunas llamadas. Vamos a continuar con las llamadas. Adelante.